El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Cristo vino al mundo de la siguiente manera Estando María su madre desposada con José Y antes de que vivieran juntos sucedió que ella por obra del Espíritu Santo estaba esperando un hijo José su esposo que era hombre justo no queriendo ponerla en evidencia pensó dejarla en secreto Mientras pensaba en estas cosas un ángel del Señor le dijo en sueños José hijo de David no dudes en recibir en tu casa a María tu esposa Porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús Porque él salvará a su pueblo de sus pecados Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo A quien pondrán el nombre de Emmanuel Que quiere decir Dios con nosotros Cuando José despertó de aquel sueño hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa Palabra del Señor Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo en el seno de la Virgen María Porque él es el nuevo Adán que inaugura la nueva creación El primer hombre salido de la tierra es terreno El segundo viene del cielo Es hoy cuarto domingo de Adviento y quedan un par de días para seguir preparando el alma para el nacimiento de Jesús Debemos estar conscientes del gran acontecimiento El más importante en la historia de la humanidad Para que nuestra voluntad busque llegar con ese regalo especial Que el niño Dios espera de cada uno de nosotros en su pesebre Podemos estar todavía atrasados O quizás hasta hoy nos estamos percatando Que había que hacer algo para dar en nochebuena al Señor Pero todavía hay tiempo Lo importante es invertirlo con sabiduría y entrega en un especial compromiso de amor Cada uno sabe que es lo que ha de darle en Belén a Jesús No le debemos regatear nada Él viene a salvarnos del pecado Al reconocernos pecadores y acercarnos hoy al nacimiento Entregándonos en una sincera y profunda oración Amén Que la bendición de Dios Todopoderoso Del Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Y permanezca para siempre Amén El Evangelio del Día y Comentario Con la voz del Padre Rodi Cantero De los Franciscanos Tor El Evangelio del Día y Comentario El Evangelio del Día y Comentario El Evangelio del Día y Comentario ¡Gracias!